La Academia de Artillería de Segovia, junto con el Centro de Estudios Europeos de EA University, ha organizado el cuarto ciclo de estudios europeos. Constará de una serie de conferencias de enero-abril que girarán en torno a Europa y que serán impartidas por personas de muy alta cualificación profesional dentro de sus respectivas áreas de trabajo. En esta primera conferencia sobre demografía europea, impartida por el Catedrático de Geografía Humana de la Complutense Rafael Puyol, han estado presentes el General Director de la Academia Alfredo Sanzi Calabria y el Concejal de Empleo del Ayuntamiento de Segovia, Javier Giraldez. La asistencia a dichas conferencias en el aula Loigorri de la Academia de Artillería de Segovia está abierta a todas las personas que deseen asistir. La entrada es libre hasta completar aforo.